Para nosotros, las palabras empeñadas tienen valor. Por eso, con responsabilidad y esfuerzo, las transformamos en realidad. El Trebol, Gobierno Municipal. Estamos tan felices, estamos tan contentos, porque realmente esto que empezó con un proyecto de recuperación de las ceremonias populares y tradicionales, hoy se convirtió en un hecho popular por excelencia, que ya es pertenencia de la ciudad, ya no es más del centro de día municipal. Si bien se organiza todo desde el centro de día municipal, con el apoyo incondicional de la municipalidad, obviamente, si no, no podríamos, la gente ya lo instaló como propio. Hoy aparecieron familias con sus hijos, con sus nietos, con sus vecinos, trayendo muñecos, pancartas, deseos, y bueno, y se ve la cantidad tremenda de gente a 15 minutos de encender el fuego. Graciela, contar para los que no saben qué es la fogata, conmemora, de qué se trata. Sí, la fogata es una costumbre ancestral del mundo entero, donde se celebra el solsticio de invierno en el hemisferio sur y el solsticio de verano en el hemisferio norte. En esta semana, ya sea para San Juan, en la noche del 23 al 24 de junio, o este fin de semana por la conmemoración de San Pedro y San Pablo, a través del fuego, es un gesto de ayudarle al sol para que no se apague. Y la creencia es que el fuego, que es purificador, se lleva a todas las penas y da lugar a la prosperidad y a la alegría. Esta es una costumbre que nació siendo una costumbre pagana, una ceremonia pagana, que después el cristianismo lo toma como celebración de tres santos de la religión. Bueno, más allá de la fogata, hoy hay juegos para chicos, bueno, ahora con la animación de un grupo family, una tarde, una velada completa, con mucho para toda la familia, como vos decías. Sí, es realmente una gran rueda de vecinos, de familias y de amigos, donde después de mediodía con los juegos que organizó Cristian Biancatelli, que trabajó tremendamente junto con los chicos de quinto año, en un proyecto que también tiene de esto, de conciliar generaciones en pro de la comunidad. Y bueno, la orquesta, el tirar caramelos para los niños, en este momento están tirando por oro, que también lo prepararon las señoras. Hicimos un desfile con expresiones de buenos deseos, con mariposas, caballos balados, mandalas. Y ahora todo el mundo está bailando, todo el mundo está comiendo y en un ratito ya vamos a estar viendo el fuego, que seguramente ustedes los van a captar con imágenes.